¡Aplausos! Es para las personas que, bueno, pues les gusta estar libres, solteros, que están acostumbrados a la soledad. ¡Eso! ¡Empóquenme a Walter, por favor! Bueno, cuando no les importa si les dejan o no, o sea, les da igual. Ahí está, esta canción para dedicar, entonces. Si está bien, si no está tan bien. ¡Hola, mami! Bien, hay mucha gente que son fanáticos del grupo Onda Cubriera, ustedes son muy bien recibidos en eventos, en fiestas. Por favor, a este público, ¿qué les dirían ustedes? Bueno, agradecer, ¿no? Y bueno, como cada año y cada aniversario que nosotros estamos cumpliendo, ya vamos por el cuarto aniversario. Como siempre, preparamos un evento súper, súper grande, que es el PES Cumbiero. Bien. Que estén atentos a toda la gente que ya estamos preparativos, se puede decir, para lo que es este cuarto aniversario. Y lo vamos a hacer como los tres años anteriores, de la manera más grande, con grupos internacionales. ¡Eso! No podemos adelantar nada todavía, pero estén atentos a todas nuestras redes sociales como Agrupación Onda Cubriera. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, estamos en Spotify, estamos en todas, todas las plataformas. En todas las plataformas sociales, para que usted también no se pierda ninguna sorpresa del grupo Onda Cubriera. Para finalizar, por favor, tenemos una canción más para seguir bailando. Sí, bueno, un agradecimiento siempre al programa y al canal, siempre estamos bien recibidos. Y pues a toda la gente que nos está viendo en casita, les dejamos a consideración la canción. Cuando quieras, déjame, está en YouTube, vayan a ver el video increíble y después destino se viene otra canción. Estamos con entonces la canción El Teléfono, acá para bailar, con la agrupación Onda Cubriera. Y de esta manera nos despedimos, amigos. Hasta mañana.